¿Hoy te han dado alguna nota? Un 6 en mates. ¿Un 6? No está bien. Si lo estás sabiendo que la media es de un 7. Es del trabajo, perdona. Incluso los fines. ¿Diga? ¡Lui! Su hijo está en un coma inducido. Su vida está en peligro. Hace seis meses que voy cada día del hospital al trabajo. Hemos visto a todos los especialistas para nada. Cosas que hacer antes del fin del mundo, porque puede llegar antes de lo que esperamos. ¿Crees realmente que si haces todo lo que escribió, se despertará? No lo sé, mamá, pero ¿crees que estoy loca? Sí, pero me gusta. ¿Qué hay en esta lista? Pintar mi lobo en el cuartel militar. ¡Hala, vete! ¡Eh, vosotros! Pedir perdón a Mará. Hola, Mará. Luis, te pide perdón. Que KGI me firme un autógrafo en el monopatín en Tokio. ¿Diga? ¿Por casualidad no estarás en Asia? No, 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 en absoluto. Estoy trabajando. Que Luis se despierte. Lucharé por ti, cariño mío. Tenía muchas ganas de compartir todo esto contigo. ¿Por qué nunca me lo contaste? Es porque siempre te pregunto por tus notas. Soy madre. Así que siempre nos preocupamos. Dime qué vendrá después. Nadar con ballenas. Hecho. ¿Ves aquel puntito de allí? Soy yo. Saber quién es mi padre y verlo al menos una vez. Ese hombre tiene derecho a saber que su hijo está en coma. ¿Nunca le dijiste que tenía un hijo? ¿Crees que luchó por nada? No, esto no es el final. ¿Me estás mandando una señal? ¿Eh, mi amor? ¿Yo no te quiero? ¿Yo no te quiero? Ah, yo también. ¿ vẫn lo entAm��? ¿En serio? ¿No soy yo.